Es difícil que se encuentre en la historia una transición como la que estamos viviendo. En lo personal les digo, me siento muy satisfecho por el trato de la presidenta hacia mí, respetuoso hasta el final, lo que demuestra su gran condición humana, porque cualquier otro acomplejado, hombre o mujer, lo primero que hubiese hecho hubiese sido negarme. Voy a empezar con indirectas a cuestionar lo que hemos conseguido entre todos, para diferenciarse, pintar su raya o con golpes espectaculares, si se acuerdan, en la historia de las sucesiones, para que la gente diga, ahora sí viene el cambio. Por eso estoy seguro que le va a ir muy bien, como lo merece nuestro país y muy bien a nuestro pueblo. Gracias. Con la próxima presidenta.